Muy buenas a todos, hoy hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo funcionar los Amiibos en Wii U y en Nintendo 3DS como una especie de tutorial para que la gente aprenda a usarlos y a la gente que tenga dudas de cómo funciona esta tecnología y demás cosas pues que los arroje un rayo de luz y sepan cómo funciona todo el tinglao este así que vamos a empezar, vamos al menú de abrir y como veis aparece la pantalla Nintendo y ahora vamos a esperar, vamos, mira, bien vamos a usar el Amiibo de Metroid que habéis visto, así que vamos a iniciar sesión y vamos a ir a la tema de configuraciones y lo vamos a probar en un juego en el Super Smash Bros para que también vosotros sepáis cómo funciona primero vamos a ir a la configuración de dentro de Nintendo para que veáis cómo se registra un Amiibo y podemos cambiarle los datos y demás cosas y luego lo programaremos en un juego de cómo funciona con un juego bien, vamos a dar a comenzar la configuración de la consola bien, vamos a ir a la tercera opción que veis ahí la llave con una letra A que es la de los Amiibos y vamos a dar ahí a la teclita ajustes de Amiibos bien, y nos saldrán tres opciones en la de registrar pod y propietario borrar datos de los juegos y el formato de un Amiibo, así que nosotros nos interesa la primera la de arriba así que esta bien, en los Amiibos tenemos que darlos en la circulito donde veis es decir, ese triángulo donde estoy poniendo ahora el Amiibos es ahí donde le tenéis que meter y como yo le tengo registrado pues te saldrán los datos del Amiibos el nick que tiene o el apodo que le pusiste y le puedes modificar el nombre, el introducir otro apodo y guardar esa configuración se ha modificado algo, bien, como damos a guardar y tenemos que volver a poner otra vez el Amiibos en el esto y una vez ese dato pues ya se registra, como estáis viendo, se ha registrado tanto bien, ya se ha guardado, ahora vamos a ir al Super Smash Bros, al juego vamos a entrar dentro, le vamos a registrar y vamos a jugar un segundo con el para que veáis cómo funciona después de registrar el Amiibos así que vamos a esperar que cargue el menú de Wii U bien, esperemos esperamos bien, ya está ahí el logo de Super Smash Bros y vamos a darle a comenzar el audio del juego no le veis porque es grabado con una cámara así que tampoco el audio del juego os mola o interesa ahora mejor dicho bien, empezamos, bien, ya estamos dentro vamos a dar a pulsar un botón para poder usarle pero tenemos que darlo así que vamos a esperar un poco bien, ya le hemos dado bien vamos a dar ahora mismo a cajón de desastres creo que era sí, espérate que lo pulsemos vale, ahí está bueno, es que no funciona el táctil perdón bien, tenemos que ir a la pestaña Amiibos ahí y cuando una vez dentro tenemos que ir a poner en Amiibos donde hemos puesto antes aquí en este círculo este triángulo cuadrado, mejor dicho y ahí es cuando pues al meterlo pues nos salen todas las funificaciones que hemos conseguido con el Amiibos y demás cosas si es la primera vez que lo metemos el Amiibos ahora hará la misma decencia ves el Amiibos cobra vida y como veis es como si fuera un personaje jugable es el cobra vida los Amiibos comprados empiezan con el nivel 1 y pues van sumiendo creo que hasta el nivel 99 no me hagáis mucho caso aquí le podéis dar accesorios ataques especiales y reforzarles para que todo sea un Amiibos completito y bueno pero eso ya cada uno es su criterio ahora para guardar sus datos y para guardar el Amiibos cuando le registramos por primera vez una vez metiendo el mote volvemos a pulsarle meterle en el cuadradito y como veis ya está registrado bien ahora vamos a dar marcha atrás espérate que vamos que demos marcha atrás un momento bien vamos a dar vamos a hacer un Smash combates más para que lo veáis bien vamos a ver para registrar el Amiibo tenéis que meterle donde hemos puesto aquí y ya está luego ya si queréis un personaje nosotros elegiremos uno y podemos registrar pues cuatro Amiibos podemos meter que esos cuatro personajes sean un Amiibos bien elegimos un escenario y como veis ahí vemos cómo funciona el Amiibo que en el cual pues no le podemos controlar sino que pues va solo y lucha por sí mismo como una computadora como si fuera un compañero en el que igual no le podemos controlar por lo tanto ahí está el tema y ahí están los remedios tampoco vamos a dar mucha dilación así que vamos a empezar con la Nintendo 3DS bien es la New Nintendo 3DS perdón la última que han sacado que tiene funcionalidad para los Amiibos así que vamos a ver cómo se registran aquí dentro como hemos hecho en Wii U pero aquí no vamos a poder poder verlo en funcionamiento porque no tengo el Super Smash Bros de 3DS ni el Ace Combat que son los que ahora mismo admiten Amiibos en la plataforma de Nintendo 3DS en el futuro habrá más títulos por lo tanto vamos aquí a ver cómo se registra dentro un Amiibo como hemos hecho en el manual de configuraciones de la Wii U pues aquí lo mismo en la Nintendo 3DS así que vamos a esperar un poco a ver que demos la salida bien vamos a darle en ese botón que estoy dando arriba donde los temas pero nos tenemos que dirigir abajo del todo en debajo de encima de la tienda en la opción ajustes de Amiibo bien ahí es donde hay los tres registros registrados apodos igual que los tres opciones que hay en el control de Wii U son las mismas y tenemos que darle a la primera opción como en el Gamepad pero aquí los Amiibos tenemos que ponerlos en la pantalla inferior es decir en la pantalla táctil los ponemos encima de la pantalla como lo estoy poniendo yo ahora mismo y como veis se han leído los datos del Amiibo retira el Amiibo de la pantalla táctil bien y abajo nos mostrará los datos que nos daban en el Wii U el nombre el apodo que le metimos y nada más y le damos a guardar volvemos a meter el Amiibo como antes para guardar los datos y como el Amiibo se han registrado el apodo y ya está el Amiibo guardado así que nada más espero que os haya gustado un saludo y hasta luego